¡Mejor que puente! ¡Sí, señor! ¡Mejor que puente! ¡Y lo digo yo! ¿Y quién es usted? ¡Si puede saberse! Un entendido que me han salido los dientes, viniendo a la plaza. Pues no han salido muy deprisa, vive usted muy lejos. ¡Horra! ¿Y ahora qué? ¿El mejor puente que Carmona? Carmona ha estado siempre debajo del puente, porque no habrá encontrado piso. Yo no hablo con Iyota. Yo sí. Y con usted que sé de toros más que usted, porque llevo más de 20 años abonado. Póngase de pie. Ya lo estoy. ¿Qué pasa? Que tiene usted que cambiar de abono. Ha crecido usted muy poco. ¡Ole! ¡Eso es un torero de una vez! Y que no cobre a la angelí porque lo vale. Cuando se vale, se cobra. Y al que le duela, que se aguante. A mí lo único que me duele es el tímpano de escuchar los peces, mamarracho. ¿A mí? Pero... ¡Animal! ¿Por qué me llama animal ahora? Por si luego no tengo tiempo.